Pueden tomar asiento. Con esta misa nos hacemos presente en las casas de nuestros hermanos impedidos o enfermos. Nos acercamos hasta el lecho de cada uno de ustedes. Nos acercamos a sus casas. Nos hacemos presente con esta palabra de Dios que viene a fortalecer su vida, a darles nuevo ánimo, a sostener este tiempo de prueba, a acompañarlos con la protección de nuestra Madre la Virgen. Toda la vida es una lucha. Milicia es la vida del cristiano, decían los santos. Prepararse para la vida. Y cada época de la vida tiene su preocupación. Cada época es diferente y vamos superándola de a poco. Lo que sabemos es que sin fe es imposible superar las etapas y las crisis de nuestra vida. Porque todo tiempo está marcado por esa dificultad de vivir. Cada uno de nosotros tiene una lucha constante en su vida dependiendo de la etapa en que está su vida. Y esta mañana me levanté pensando en esa propuesta tan bonita que nos hacían los catequistas, nuestros primeros formadores, de cómo poder consagrar la vida a Dios, cómo poder entregarla, cómo no olvidarse a lo largo de los trabajos del día a ofrecer cada cosa que hacemos en la presencia de Dios. Y pensando en esto, entonces quiero compartirles cómo podemos, desde el primer minuto en que abrimos los ojos, que estamos en la cama, abrimos los ojos y antes de que nos inunde cualquier mal pensamiento, porque ese es el momento en que suelen venirnos todas las preocupaciones y todo lo que tengo que hacer en el día. Y claro, viene semejante avalancha de cosas y la gente no se quiere levantar de la cama. ¿Para qué se va a levantar con todo ese pronóstico? Entonces es importante, ahí en ese minuto heroico, que significa levantarse, hacer este envión para vivir, la opción de vivir, de agradecer a Dios el don de la vida con la poca o mucha salud que tengamos, con las diferentes circunstancias que podamos tener en nuestra realidad cotidiana. Ahí mismo en la cama y en ese primer minuto heroico, podemos hacer un gesto que nos va a ayudar mucho a consagrar el día al Señor. Y sobre todo para los que están en la cama, para los que están en los hogares de ancianos, recuerden esta manera tan sencilla de poder ofrecer el día. Nos hacemos tres crucecitas, ¿no? Una en la frente, otra en la boca y otra en el pecho, diciendo todos mis pensamientos, antes de que nos asalten los malos pensamientos, lo primero que tenemos que hacer a la mañana, todos mis pensamientos, todas mis palabras y todas mis obras se las dedico a Dios con amor. Y ya hemos vencido al enemigo. Ya por lo menos desde el primer minuto del día, ve que es fácil, ¿no? Mire, a ver, lo hagamos, vamos de nuevo. Mire, todos los pensamientos, todas mis palabras y todas mis obras te las dedico, Señor, con amor. Y ya queda consagrado el día. Y yo les auguro un día feliz en la presencia de Dios, consagrándoselo a Él y poniéndonos en disposición de que todo lo que hagamos sea transformado en oración. Así que esta enseñanza, en el año de la oración, creo que nos viene bien a todos. Gracias.